¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer bistec con papas, inspirado en el bistec de cazuela del sureste de México. Lo vamos a preparar con un marinado muy fácil para que el bistec quede bien suavecito y muy sabroso. Quédense conmigo y les enseño. Para esta receta estoy usando 750 gramos de bistec de res aplanado bien delgadito y para que sea más fácil cocinarlos los corte a la mitad. Para marinarlos vamos a usar naranja agria y para quienes no la consigan vamos a simular el sabor usando partes iguales de jugo de naranja dulce y jugo de limón. Y para darle más sabor tres dientes de ajo, pimientas negras, pimientas gordas, orégano y una pizca de comino. Y si quieren darle un poco más de color y sabor pueden usar también un trozo pequeño de pasta de achiote. Y también necesitamos sal. En un molcajete empezamos por deshacer los dientes de ajo con la sal. A mí me gusta usar el molcajete pero lo pueden hacer perfectamente bien en la licuadora. Agregamos las pimientas, el orégano y el comino. Una vez que quedan bien molcajeteados incorporamos la pasta de achiote con una parte del jugo de naranja agria. Y esto ya está listo para empezar a marinar los dientes. Agregamos las pimientas y las pimientas. Vertemos el resto de jugo de naranja agria. Y nos aseguramos que el marinado se distribuya bien en el bistec. Cubrimos y lo llevamos al refrigerador de una a dos horas. También vamos a necesitar una cebolla grande rebanada en julianas. Un pimiento verde cortado en rajas. Tres jitomates partidos a la mitad y después cortados en tiras. Yo los estoy usando sin semillas. Y tres papas bien lavadas para poderlas usar con todo y cáscara. Las cuales ya rebané en rodajas y las tengo remojando en agua para que no se oscurezcan. Y ya con el bistec marinado y todos los ingredientes listos. Vámonos a la estufa. En un poco de aceite caliente comenzamos por freír la cebolla y el pimiento verde a lumbre media alta. Después de cinco minutos incorporamos el jitomate. Y solo lo vamos a cocinar por un par de minutos. Y lo retiramos. Agregamos un poco más de aceite. Y vamos a sellar ligeramente los bistecs. Solo de vuelta y vuelta. Y los vamos acomodando a un lado en la cazuela. Una vez que quedaron sellados, añadimos de regreso la cebolla. El pimiento verde y el jitomate. El resto del marinado. Un poco de agua. Y cubrimos. La idea es que empiece a cocinarse el bistec para que quede suavecito. 20 minutos después incorporamos las rodajas de papa. Sazonamos con sal. Cubrimos la cazuela y dejamos a que se cocine a fuego bajo. Los veo en un ratito. De 30 a 35 minutos después, las papas están perfectamente cocidas. Y el bistec está bien suavecito. Y no podían faltar sus tortillas de maíz. Calientitas, recién hechas. Y lo vamos a acompañar con arroz blanco. Y una ensaladita fresca de aguacate. ¿A poco no se antoja? Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Nos vemos el viernes. Bendiciones para ustedes y sus familias. Oye, ¿tú dónde andas? Es que estos sabores del bistec en cazuela me recordaron tanto la península de Yucatán. Vamos, ¿no? Apenas podamos viajar. Nos vamos con todo y tan bache. Muchas gracias. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho.